Bueno, si ya eres seguidor del canal o conoces alguna receta de este canal sabrás que no utilizo grasas saturadas por ello esta receta de salsa tártara la voy a hacer con yogur griego yo utilizo media tacita de yogur griego, dejo la receta en la cajita de información por si te animas a hacerlo en casa también vamos a utilizar los siguientes ingredientes, son los mismos de la salsa tártara vamos a utilizar dos cucharadas de pepinillos en conserva o en curtidos como estos para dos cucharadas son cuatro o cinco rodajas aproximadamente vamos a utilizar una cucharada de alcaparras en vinagre como estas son unas ocho o nueve alcaparras, miren aquí dicen vinagre y vienen saladas por tanto no vamos a utilizar sal en la preparación una cucharada de perejil finamente picado y el jugo de medio limón es simple, solo es cuestión de integrar todos los ingredientes esta receta es muy fácil de hacer tratamos de suplir los ingredientes que no podemos consumir, que no nos permiten nuestra dieta alimenticia y lo reemplazamos por otros que si podemos consumir, por ejemplo el yogur griego yo lo hago en casa como les dije les dejo también la receta del yogur natural que es muy fácil de hacer y lo hago con leche descremada, entonces no tiene grasas en mi dieta está prohibida las grasas saturadas y por esta razón no utilizo mayonesa la mayonesa está hecha de aceite y huevo, entonces es pura pura grasa lista la salsa, es súper fácil de hacer y como pudiste ver la voy a utilizar como aderezo para una deliciosa ensalada pero también se puede utilizar en sándwich, en hamburguesas aquí en Colombia la utilizamos para empanadas, como dip, en fin muy rica, muy fácil de hacer, voy a enseñarte a hacer la ensalada es muy fácil, ponemos una camita de lechuga, puede ser cualquier tipo de lechuga y vamos a poner una camita encima de papa cocida esta papa la cocí en agua nada más con un poquito de sal puede ser cualquier tipo de papa pero que sea pequeña yo utilicé papa amarilla o papa criolla que la llamamos en Colombia vamos a ponerle una capita de cebollitas encurtidas dejo también la receta en la cajita de información pero si no tienes cebollitas encurtidas pueden ser cebollas rojas, no importa una capita de tomatico cherry partidos en la mitad mucho cilantro a mí me encanta el cilantro y le da un sabor muy especial a todas las ensaladas y para finalizar huevito cocido esta ensalada que estoy haciendo es para cuatro personas y estoy utilizando dos huevitos partidos así en trocitos como quieran ponerlo está bien y ya queda lista la ensalada para mí es un almuerzo completo y la acompaño entonces con mi salsa tártara que hago con yogur griego les cuento que el sabor de esta salsa tártara es muy muy similar a la original no se van a arrepentir espero que la hagan y que me dejen los comentarios muchas gracias por seguir el canal y hasta una próxima receta